Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salati saluda en el amor de Jesucristo. Hoy vemos millones de gente predicando, ¿verdad? Y hay una ley que en todos los estados le fallaron a Dios. Y vemos que no hay ni un evangelista, ni hombres ni mujeres, guerreros, que sepan predicar, como tienen que predicar sobre ese fallo que le hicieron a Dios. Vemos que no me van a gloria, la gloria es para Dios. He sido guerrera y salgo a las calles y le predico sobre la ley que un hombre se trepó y trajo al mundo completo, ¿verdad? Bajo, que un día le va a tener que dar cuenta a Dios porque le falló a esa ley que está aquí adentro, ¿verdad? Vemos que esa ley le falló porque se burlaron de Dios, como se burlaron en aquel tiempo que estaba ese sitio que se llama Sodoma, Sodoma y Gomorra. Una explicación que te voy a dar sobre Sodoma y Gomorra, porque en este tiempo se han burlado de Dios, han cogido la Biblia, la han pisoteado, la Biblia. Y todo lo que está dentro de la Biblia se ha cumplido. Dios no es mentiroso. Entonces, han cogido y se han burlado y creen que Dios no tiene los ojos progestos desde el cielo abajo. Y sabe que ahí fueron muchos los de burladores sobre que se burlaron sobre la ley que él puso en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando él dijo que hombre y mujer los creó Dios para poder tener un matrimonio. Sabemos que aunque veamos con los ojos materiales, estamos dando una explicación al que vea el video muy interesante sobre Sodoma y Gomorra, una ley que le fallaron a Dios, en este tiempo, ya en el 2017, está más desenvuelta y empezó en el 2007. Eso ya estaba, pero la firmaron para el 2016, ¿verdad? Y se dieron esa vanagloria de hacer lo que le da la gana, porque el hombre hace lo que le pega. El Dios se arrepintió de haber creado el hombre porque el hombre es malo, ¿sí? Entonces, todo el mundo hace y deshace. Y vemos muchos predicadores, muchos llantos, muchos disparates, muchas cosas, pero no vemos las realidades que él tiene aquí en la palabra, donde todo lo que él ha dicho se ha cumplido y el hombre está corrompido en la tierra, ¿verdad? Y hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vamos a explicar un poco. Vemos, vamos a explicar, cada vez que tú vas a traer un tema, siempre hay un carro arborotoso o algún ruido, porque el diablo dice, me está dando esa mujer en la llaga que a mí me duele, y me duele mucho. Sí, me duele porque yo soy ángel caído y sabemos que lo que ella está hablando es una mujer con la sabiduría que Dios le da y quiere que hable del tema. Dios mismo me inquieto, me iba a hablar del tema. Yo le vete, parate y el arte, no te dejan en las iglesias, pero háblalo ahí. No importa, tú no necesitas tres partes en el púlpito, porque los partoretes eran los puertones, ¿verdad? Y los altares no te los dejan tocar, pero tócame el punto y tú veas en mi teoría, aunque te den 16 y 15, no importa, la gloria es para Dios que hable sobre este tema, que no habla nadie. Sabemos que estamos en ese tema de que le faltaron a Dios. Una de las leyes de él que está en su palabra no falló en ponerla ahí, pero le fallaron. ¿Qué hay en la tierra? Ángeles caídos. ¿Y qué son ángeles caídos? Demonios. Aquellos ángeles que se corrompieron cuando ese ángel de luz, que se llamaba Lucifer, estaba al lado de Dios y se quiso quedar con el reino. Tú dirás cómo entró el pecado allá arriba, pero Dios sabe cómo entró todo ese pecado, ¿verdad? Porque si vamos a desenvolver todo esto, nos quedamos todos los días. En el Apocalipsis 9.1. Claramente se puede entender que la estrella literal, por la forma que era, era racional. Juan indica que se le dio llave del pozo del abismo jamás visto de la antigüedad a la estrella como oriente. Algunas llaves como menos para que realice algún ato. Lo que estamos hablando del pozo del abismo puede referirse al infierno. Un lugar de tinieblas espirituales, moradores de ángeles caídos, en 2 Pedro 2.4. Judá también nos indica que Dios ha mantenido al contuberio, al gran número de ángeles caídos, a los ángeles que no guardaron su dignidad. Está su honor, sino se abandonaron a su propia maldad. Judá 1.6. Esos son los ángeles que andan en la tierra. Los demonios que siempre han reconocido que ese es un morado permanente y se ve que son legiones de demonios, que son más de 6 millones de demonios. Y que es un demonio, es un espíritu que no tiene cuerpo y que se mete dentro del hombre. Y estamos hablando sobre Sodom y Gomorra. Te estamos explicando una explicación que esto es una educación que te estamos dando como un tema. Esto es un mensaje. Pero lo estamos explicando para que tú veas. Entonces, vemos, y lo estamos explicando. Cuando vemos que, sin embargo, el justo, la ciudad de Ló, el que afligía por tanto pecado, por una inmovilidad de tanta perversidad, allí existía. Segundo de Pedro 2.7.8. Aún en el Nuevo Testamento, los apóstoles señalan que Ló era justo, que lloraba por la tragedia y pecaminosa de aquella ciudad. Quiere decir que hay muchos justos. En Puerto Rico hay muchos justos. Hombres de verdad de Dios. Muchos justos en Florida, en New York City, pastores buenos, que tienen un corazón buenísimo, que están llorando por cómo se pierden las almas afuera, ¿verdad? Mucho no le importa. Mucho no le importa, pero hay quien le importa. Y eso es lo que evita que Dios todavía traiga ese juicio sobre la tierra. Tú me estás teniendo. ¿Por qué le faltaron a Dios? Y estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Sodoma se había constituido en un problema para Dios, pero la homosexualidad, homosexualidad, ¿verdad? Por la depravación, por la corrupción existe y Dios decidió destruirla. Pero vela lo que piensa y es justo y me ama. Tal vez lo sería más consagrado, lo sería más consagrado de los creyentes, pero tenía temor de Dios y no participaba de la maldad de la tierra. Puede ser que no sea tan demasiado, ¿verdad? Consagrado que hay muchos creyentes que se creen, pero no participaba de la maldad de la tierra. No quería participar de eso porque sabía que en la tierra como ahora hoy estamos viviendo, hay mucha maldad en la tierra, pero los mismos cristianos participan de ella. Entonces a Dios no le gustaba estar mezclando las cosas de Dios con las tinieblas, no le gustaba. Y ahí era que el diablo se jervía. A ver cuando hay un varón y una varona de Dios que no quieren contaminarse con las cosas malas. Y ahí se jierve mucho al diablo y usa hasta los mismos cristianos para destruirle la obra. Pero Dios sigue guardando lo suyo, ¿verdad? Como guardó a los... Como en los días de Noé, Sodoma estaba corrompida, imperaba. Allí demostró el rampante, desfrenada. Que el pecado era trajeo. Viendo esto, Dios decidió destruir la ciudad y quemarla. Ahí es cuando Dios se jierve. Porque Dios te da una oportunidad y Dios te da otra, pero tú quieres seguir desobedeciéndole a Él. Y Él está mirando toda la maldad desde arriba. Pero el hombre sigue corrompido, ¿verdad? Como vemos los cristianos, Dios les sigue dando una oportunidad para que se amen los unos con los otros, se unan. Y dejen de estar en enemistad. Pastores que están en enemistad, evangelistas que están en enemistad. Y evangelistas que se creen que el ojo de Jehová no está mirando de arriba. Y te está mirando como miraba a los ojos. Y miraba la maldad de Sodoma y Gomorra. Te está mirando la maldad en la tierra. Y vemos que la gente creen que el ojo de Jehová no está pegado en la tierra mirando todo lo que está pasando. Lo que pasa es que Él es lento para leer en grande su misericordia. Pero cuando Jehová va a poner la mano, no la quita. Ambiente, pero no la quita. Sería destruida con fuego para llevar a cabo esa misión. Llegaron dos ángeles a la ciudad de Sodoma. Nos relata la Biblia, en Génesis 19.1, que en la caída de la tarde el ojo se encontraba sentado en la puerta de Sodoma. Y vio que los ángeles de Dios se acercaban y levantó a recibirlos. Le decía que estaba ahí y los vio, wow, dos ángeles andando por la tierra. Y tú dirás, ¿cómo así, verdad? Porque Dios hace lo que Él le da la gana. Y Él puede transformar un ángel en una persona de carne para poder venir a ti y me pasó a mí. Dios hace lo que Él le da la gana. No solo salió presuroso y recibía, sino que también le insistió para que se hospedase en su hogar. Donde preparó excelente comida y le brindó toda atención que los enviados de Dios merecían. Quiere decir que esos dos ángeles los estaban atendiendo como, como dicen por ahí, como reyes. Cuando Dios te envía una sierva de Dios al templo, no es para tomar una pata como me hacen a mí, ni para botarla para la calle. Es para recibirla con mucha honestidad. Porque Dios es un Dios honesto, un Dios de disciplina y es muy respetuoso. No es un Dios irrespetuoso. Entonces dice la Biblia, al rayarle el alba, los ángeles le daban prisas a los, diciéndole, levántate. Toma a tu mujer, porque ya le había una oportunidad, pero a la gente le gusta la maldad, tú no crees. Estamos explicándote la palabra, no estamos insultando a nadie aquí, ni a los hombres que estén homosexuales, nada de eso. Estamos hablando de la palabra de Sodoma y Gomorra. Para que se expliquen, se den de cuenta cómo se desenvuelve la palabra. Estamos desenvolviéndola. Levántate, toma a tu mujer, a tus hijas, que están aquí para no perecan del castigo que viene a esta ciudad. Génesis 19 y 15. Los ángeles venían a ejecutar un plan de Dios. Dentro del plan de Dios estaba librar aquel justo que había allí con su familia. Los mismos ángeles se ocuparon de apurar a los, intentándole que se diera y que tomara a su familia, aletándole que se tomara a su familia y saliera de allí. Y abandonara rápido aquella ciudad, ya que pronto andaría como estopa y sería destruida. Quiere decir que Dios lo que hace es que si tú dices, oh, que viene para Puerto Rico, es un sudami y todas esas cosas. Mira, déjame decirte algo. Lo primero que Dios hace es que el pueblo lo quiere unir, porque Dios no es un Dios loco. Unir un pueblo quiere decir que se amen los unos con los otros. Un pueblo en enemistad, un pueblo que está desobedeciendo a Dios. Dios, Dios no va a mandar un sudami, porque Dios no va a salvar a un pueblo que está cojumpido. Y Dios no es loco. Si tú no obedeces a Dios, Dios no va a destruir la isla, porque Dios lo que te está mandando a ti es que ustedes se unan primero para que busquen las almas que se están perdiendo. Y hay gente bruta que rápido se mete en el internet, pero deja de estar buscando views y likes. Y vamos a buscar las almas que se pierden. Eso es lo que dice Dios, me dice a mí, que le diga. Porque ustedes desde que salió el internet, la gente se han olvidado de buscar las almas y hablarle a las almas y amárselos unos con los otros, porque hay enemistad entre medio del pueblo. Entonces, lo obedeció a Dios. Era un hombre justo, porque era justo, porque estaba al lado de Dios. ¿Verdad que sí? Y sucesivamente, ya esos hombres ya no existían. Hay, hay hombres todavía que siguen haciéndolo, pero hay hombres que están lejos de Dios, ¿verdad? Te dije, desenvolviendo, desenvolviendo de Sodoma y Gomorra, como si te lo pudo desenvolver en el templo, trayéndote la predicación de Sodoma y Gomorra. Pero te lo desenvolvo desde aquí, porque sucesivamente Dios me inquietó a que lo desenvolviera, porque yo era una guerrera del reino de los cielos y soy valiente. Yo sé que tú no lo vas a hacer así, porque ya la gente, desde que esto ha pasado, le han echado vieja. Pero yo no le choquiera, porque yo sigo predicándolo a los que están perdidos. Luego, como se no distribuyó y no avanzaba a manera que los ángeles le demandaban, los planes de Dios no pueden detenerse para nada. Dios había enviado a los ángeles a ejecutar sus planes contra aquella ciudad de perversa impía. Nada podía detenerlo ni proponerlo a que los mismos ángeles lo agarraron, porque como que no quería salir, porque luego todavía seguía amando. Esa gente, entonces tuvieron que agarrarlo por los brazos para sacarlo de ahí. Sí. Los de su mano y su familia los sacaron de la fuera de la ciudad. Y eso salía sobre la tierra cuando los llegó a Sodoma. Entonces Jehová hizo chover sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. Eso es lo que Dios hace llover. Fuego y azufre cuando hay un chorro de cabezones que no obedecen a Dios. La palabra de Dios nos decía que el hombre se corrompía bajo el pecado. Y lo sigue diciendo. Y habla de Sodoma y Gomorra y el hombre se ha pasado por encima de Dios. Y todo lo que se pasa por encima de Dios, eso es lo que te va a llover. Azufre, como dice por ahí, y fuego de arriba del cielo que te manda Jehová. Entonces los cielos destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras moradores de aquellas ciudades. Y el fruto de la tierra, Génesis 19-23. Pero justo el justo ángel que enviaba la parte de Dios sacaron fuera del refugiado de Sodoma mientras el fuego destruyó a todas las distancias. Y vemos nuevamente el nomás de Dios en la acción. Justo no perecerá con el impío. Pero el justo quiere decir, muchos cristianos creen que es porque está en la iglesia sentado. Yo, ese es justo. No, ese no es justo. El justo viene siendo un hombre que en verdad esté haciendo la voluntad de Dios y que no tenga mal contra tu hermano. Pero hay muchos que están mal contra los hermanos, no sean malos unos con los otros. Entonces estamos hablando de Sodoma y Gomorra, explicándote por qué hoy día la gente le desobedecen a Dios, ¿verdad? Vemos que hay muchos que le desobedecen a Dios bajo la palabra que es esta, ¿verdad? Les desobedecen a Dios y hacen lo que les da la gana. Entonces te expliqué eso, Domingo y Gomorra. Muchos les desobedecieron esa ley que puso Dios aquí. Y hoy día todo el mundo así de saci. Y tú dirás, wow, como está el mundo, ¿verdad? Haciendo la gente y donde quiera que tú te metes, ve las cosas más corrompidas. Porque la paga de pecado es que es muerte, ¿verdad que sí? Y donde va a pagar, donde todo el mundo va a parar a ese cementerio, ¿verdad que sí? Al sillón. Porque todo el que le gusta hacer mal para el sillón, ¿verdad? Entonces no tiene excusa. Porque Dios le dio una oportunidad, ¿verdad? Dios se la dio y la, como dice, la despreciaron. La despreciaron. Porque hoy día estamos viendo eso, ¿verdad? Te estoy explicando eso, Domingo y Gomorra. Entonces eso es lo que pasaba con Sodom y Gomorra. Hoy día todo el mundo le cojo la ley a Dios. Se la pisoteó los reyes, los sacerdotes, los gobernantes. Pero la mano de Jehová viene, ¿verdad que sí? Sobre la tierra. Entonces va a llover azufre de arriba, azufre lo que va de allá, ¿verdad? Fuego para la tierra. ¿Por qué? Porque van a pagar, porque la paga del pecado es muerte. Y la nativa de Dios es vida, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el justo no va a perecer con el impío, pero dependiendo qué clase de cosas justas tú estés haciendo, ¿verdad? Porque hay gente que dice que es justo, pero cuando vira la espalda, hacen pecado. Vamos a ver lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Si obedeces a Dios, no perecerás con el impío. Entonces podrás librarte. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres, que todo el que creyere la salvación tendrá. ¿Te acuerdas de ese coro? Un coro, corazo, que se cantaba para los 7. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres, que todo el que creyere la salvación tendrá. Dios te bendiga mucho y que ahí te dejé tremendo estudio de solos en gorra y de tiempos del fin. Que la gente duerme y vemos que le desobedecieron la palabra a Dios, pero vendrá a sufre y arderán como estopa aquí en la tierra. Dios te bendiga mucho y volvemos los unos con los otros y tratemos de unirnos, porque viene la mano de Jehová sobre esta tierra. Dios te bendiga más. Gracias. Gracias. Gracias.